loba es una leyenda que en esta temporada separó la comunidad porque porque algunos están diciendo que la leyenda no sirve para clasificatorias o para ranker otros están diciendo que la mejor leyenda que ha salido y otros dicen que es una leyenda que tiene muy buenas opciones dos grandes opciones tenía que hacer ese chiste lo siento pero bueno lo bajo una leyenda que a mí sí me interesaba ya que cambiaba un poco la jugabilidad del juego después de utilizar la leyenda pues creo que he llegado a la conclusión ya que estuve jugando mucho con la leyenda estuve probando sus habilidades a ver si después de un cierto tiempo de la partida siguieron funcionando o ya no eran tan útiles y creo que he llegado a una conclusión que al final del vídeo lo van a ver pero ahorita van a ver unas jugadas épicas y también van a ver algunos consejos y algunos trucos pero recuerden esta no es su guía ni nada de eso en unos días voy a subir la guía definitiva de loba donde ahí les voy a dar algunos consejos algunos tips y algunos trucos con la leyenda ya que esta leyenda tiene trucos muy interesantes pero antes de empezar qué onda estamos cómo están estamos espero que estén muy bien y hoy estamos de vuelta con un nuevo vídeo de apps ley y hoy les voy a dar mi opinión de loba y cómo está la leyenda en esta temporada así que bueno sin más relleno empecemos con este vídeo se imaginan eso yo tirando estrellas una tras otra y ya lo he hecho varias veces pero eso sí cuesta con los jugadores que ya están digamos en ligas altas pues ellos ya saben moverse y no se van a comer a la estrella y vamos a ver ahí salió a ver si se conectó no no pude y a la madre parece que viene otro por al lado bueno ya está bueno se lo conectó y le quedó la escuja el de abajo eso sí bueno ya lo tiraron ya lo tiraron así nada más le pegué nueve y aún está bueno aquí está bueno no me voy para atrás y a la madre se lo comió a bueno sí aunque creo que es un pop no no si es un pop este por como dispara creo tal vez es un jugador real y después me dice no te quise morar y soy un jugador real pero bueno me robaron la kill a la madre amigos modo lata estoy fregado pero bueno no importa bueno eso sí hice dos de ayudar al equipo bueno como se llama asistencia si es cierto así que me van a dar puntos de todas formas miren este truco y yo sé que algunos van a decir te quise morar pero se va a que ver la primera madre yo quiero lo dorado que está ahí y ya sé que es lo dorado que está ahí ahora si está es lo que sea eso aún no sé aquí está aquí está vean esto me va a servir mucho después y si yo sé que algunos dirán texamoray pero tu definitiva va a cargar va a tardar en en digamos volver a cargar pero no gente la definitiva de loba es una de las que carga más rápido y de hecho es muy útil y carga tecate bueno iba a decir casi tan rápido como la doctrina pero eso es mentira la doctrina carga un poco más rápido pero bueno no carga tan digamos lento como la de lifeline que la de la enfrentar una vida ustedes ahí se ponen a fijar y lifeline para tirar su drop pues tarda casi un medio año es la única opción tienen que ser tres equipos porque veo que disparan de todos los lados o bueno tal vez son dos que están muy dispersos pero no lo creo a ver si uno de ellos se come de esa cosa bueno la de otra estrella y el otro una termita no le vendría mal si está adentro no no hay gente hay gente que necesito apuntarle mi equipo y aquí adentro también le pegó me creí que iba a tirar pues a mi compañero bueno ya viene uno mejor si lo coloco no le pegué ni madre y me metió a la fe y no 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 el pegui me bajó de agua no es el de mi equipo yo creí que hubiera sido otro pey de otro equipo pero bueno no no hay problema el culo de escudo rápido y voy a apoyar mi equipo a la madre tirar uno pues con termita puedo por lo menos alejarlos bueno pero dónde están los enemigos si necesito saber por lo menos por agua en esta genito saber por lo menos para agua en la que lo coloco espérate este tiempo está costoso ahí le pega y le quiero los escudos ahí le pegó otro y bueno la que es lo bueno y bueno ahí ayuda por lo menos al equipo y eso sí creí que me iba a fregar yo porque ya la madre me salió de la nada allá viene otro equipo a la madre hola y no tirar más termitas y yo sé que algunos dirán es tiki samurai para que está tirando termitas y es para que el equipo no se acerque y mi equipo se pueda curar porque si mira a uno de ellos lo acaban de tirar y se necesita curar a la madre están tirando el electro estrellas estamos jodidos y están tirando granadas necesitamos por lo menos alejarnos un poco pero como les digo estoy tratando de que ellos se curen yo me curé así que no tengo ningún problema a ver si le colocó a este no le pegué ni madre no 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 me necesito escapar a la por fin me escape de ese de ese tipo pero nada más le quité 8 hola eso sí es una estafada vean 8 con una pizza y pero me estás hablando en serio y a ver si le colocó que no le pegué ni madre pero no importa si está curando a ver si le hacierto uno nada más 15 hola y no va a literal lo de uno pero bueno a ver si lo colocó ahí nada más le quité como 20 no importa no importa me alejo de acá porque me va a mandar para el lobby bueno mi equipo me ha ayudado mi equipo estaba haciendo un buen trabajo también a la madre no me quedé sin balas de la pista pero no me había fijado ahora los puños va a tener que hacer ahí le colocó no le falta uno y no con la patada si la hubiera mandado para lobby yo creo pero como les digo yo sé que algunos dirán pero aquí en esta partida no estás haciendo ni mal gente pero vean vean cuánto de cómo se llama de ayuda al equipo o de asistencia ya recordé de asistencia estoy haciendo estoy ayudando al equipo porque si no si el otro no se hubiera curado pues lo hubiera mandado al lobby enseguida porque ese equipo ya iba para adentro qué pasa que yo tiré las termitas para que no entraran y para que se pudiera curar puras excusas para decir que no es en esta partida nada pero de hecho así se ayudó pero vamos a ver qué bueno ya casi nada bueno es que no puedo no no puedo fallar casi nadie estoy fallando porque como les digo que si no yo jugando dos días enteros y ustedes ahora ahí no le pegué ni madre hola eso sí es fallar por nivel extremo a ver si le coloco uno no no ahí le acerté y la optimización del juego se me trabó mucha gracia el juego ganamos pero se me trabó en media partida la optimización 100 de 100 dios mío qué buena optimización será que nos persiguieron este equipo o qué madres porque bueno tal vez escucharon al avión y se acercaron para allá voy equipo ya voy no quiero que mandan a ninguno al lobby porque después vamos a estar más fregados y no tengo ah bueno ya está a ver si le coloco ahí le pego y la de la la cabeza y para tu casa amigo electroestrella y otra para ahí para que te la comas y la great dónde está aún no se va a entrar a la casa va a volver o no no a ver si le pego ahí bueno ahí le pego un poco y no pasa nada si quieres volver te voy a acertar amigo es una advertencia la tengo asustada la great y la great es como si podéis a curarme a deja curar a lo que y déjame en paz ya escribió mío yo yo soy muy jugador para esto también dios es que un buen francotirador si vendría bien porque si ya tengo mira por 8 para qué necesito esa si ya ya tengo al o no aquí gente espérate sí sí ya para aquí está yo creí que hubiera sido un error de sonido ni nada no aquí está y tiene que ser la great porque es la única que faltaba aquí alguna la acierto y le pegué y le quebré escudos creo a ver si por lo menos a cierto otro espérate ahora ya se va ya no no la tipo creía que podía abrir puertas mientras estaba con su su táctica pero no 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 bueno o tal vez ella era como a la madre apenas se quita en mi táctica voy a abrir la puerta después vuelvo a utilizar una habilidad y no 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 va a pasar eso te lo aseguro es que dios mío es que hay muchos que piensan así no voy a utilizar este y voy a decir este y este no no en el juego tampoco tampoco somos tan pros más y por lo menos y definitiva le llega a esa madre aunque creo que no llega bueno si puede llegar creo vamos a ver y no llegó ni madre vean sólo me van eso no no me sirve mucho ni hago no hay agentes espérate baila punto mi equipo ya sabe parecer y entonces ahora el equipo si es de ese tipo bueno ya está bueno no dios mío donde me acertaron la torre pero también está la clave en este drop no no me necesito de la cabeza me bajaron y tanto y tanto bien en pegar esto que me acertaron tiene que ser una sentinelo tiene que ser una clave con lo que me sacaron tanta vida junto a dejarme de acá para curarme pero es que me bajaron todos chalecos y vida y nada más necesitaba acercarme yo y miren ya me pegaron un poco aún ahí estamos en el acierto ahí y vamos a ver si le coloco 14 este este 14 de año que voy a hacer va a ayudar mucho en la partida no va a ayudar en nada pero si quiero llegar a la sentinelo lo que quiero hago ya ya puedo llegar creo que sí o si ya llego necesito la sentinelo es lo que quiero yo vamos a ver si llegue aún así no a uno ya me ha asustado es una una 30 30 creo que es la que se llama la otra arma parece ser que se subió al principio pero bueno ya me ha asustado y yo para qué quiero esta arma yo ya he dicho que salgan y le acierto uno y a la madre ah bueno no hay otro a la ola y donde ahí está aún estamos y le colocó ahí le quebré y también me quedó es que el tiempo también una sentinelo que cosa me llame ya me asusté porque yo a la madre soy el único que tiene sentinelo pero parece ser que el enemigo también tiene una sentinelo pero ese no es de este mismo equipo creo yo ese creo que es de otro equipo sí porque ese es estaría muy alejado creo yo que es de otro equipo ya lo mandaron para el lobby no pasa nada no pasa nada creo que de las que me convencen más las habilidades sería su táctica ya que te permite esto ahora sí aún ahí está el enemigo ahora si le llevo atrás creo que si llego bien y vamos a ver hola y yo tirándole flores a esta habilidad y se juguea me estás hablando en serio vamos a ver si funciona esta vez y hola ah bueno ya por fin pero no entiendo por qué se jugó esta madre se mueve es que la tipa se mueve muy rápido y han escribido a mi equipo tiró a uno y todo a la madre es que me está trabando también a mí pero ahí le pegué por lo menos 20 a ver si se comen las granadas termitas y todo ahí le pego otra y se la tiene que comer por lo menos uno porque si no se come ni madres es como la madre es este tipo que está comiendo a ver a él es cierto y para tu casa de un solo y bueno sabemos se acaban de ver más o menos cómo se utilizan sus habilidades o bueno como yo las utilizo pero quiero decir algo y es que ahorita ustedes me estarán preguntando entonces la leyenda está rota es jugable o la leyenda no es tan buena o si es buena bueno lo primero que quiero decir y es que esta leyenda no es para todos los públicos o no es para todos los jugadores porque porque esta leyenda aunque pareciera que una leyenda para el agresivo ya que su táctica te permite ir y localizarte en cualquier lugar que tú quieras en cualquier momento pues no no es así porque esta habilidad es un poco interesante porque si puedes desplegar para donde tú quieras pero después tienes que esperarte 30 segundos para volver a utilizarla así que bueno es un poco mayor el tiempo de espera que otras leyendas no es como octane que como te puedes utilizar su tal vez táctica a cada rato o con rey que es un poco menos tiempo que tienes que esperarte o con otras leyendas como fey pues bueno esta leyenda lo que tiene es eso que tienes que esperarte 30 segundos y además que si tú entras a combate con tu táctica pues bueno si tal vez el enfrentamiento se pone difícil y ya no puedes tal vez mantener el enfrentamiento pues bueno no puedes escapar con tu definitiva porque tu definitiva lo que sirve es para poder equiparte bien buscar escudos buenos buscar baterías buscar esto y lo otro para que tu equipo también esté bien de equipamiento y todo pero su definitiva no te va a ayudar a escapar tampoco su pasiva porque su pasiva lo que hace nada más es que tú puedes ver equipamientos épicos y también legendarios pero no te va a ayudar a escapar ni a también hacer daño ni nada de eso no es como otras leyendas como no se pongan en el caso también de octane que octane su pasiva lo que hace es que le da vida a él su definitiva lo que hace es que pueda que el escape de enfrentamientos o que entra enfrentamientos también hace que su equipo pueda reposicionarse y este mismo ejemplo también lo podemos poner con también un rey pues bueno grey su pasiva te dice a onda y enemigos o bueno más o menos también con su pasiva puedes saber si hay trampas en una casa su táctica te puede ayudar a escapar su definitiva puede hacer que tu equipo que pueda cambiar de posición en cualquier momento porque eso lo que va a hacer es que yo no reciba el daño ni nada de eso con su portal y con fey más de lo mismo sus habilidades también ayudan a él y al equipo pues bueno loba para mí es una leyenda que si pareciera que fuera de ataque pero no esta leyenda es más de soporte que otra cosa y ojo quiero decir algo y es que no está mal esta leyenda tiene habilidades muy diferentes otras leyendas pero no creo que sea una leyenda para ir puro rus o para ir a buscar enfrentamientos no esta leyenda es más para soporte para ayudar al equipo para que el equipo se solutee bien se equipe bien y que pueda llegar a un enfrentamiento bien equipado pero no creo que sea una leyenda de puro ataque también otra cosa y es que su pasiva al pasar del tiempo de la partida pues bueno deja de tal vez perder importancia y su definitiva un poco más de lo mismo porque porque si estás en campo abierto no te va a funcionar mucho porque si se ve en una parte en el vídeo pues bueno yo en campo abierto la utilizo y no agarro casi nada quería grabar una craver pero no me funcionó pues bueno ese es el problema de esta habilidad y sumado a todo esto yo creo que la leyenda a principio de partida pues bueno es de las mejores que hay pero cuando la partida ya va continuando y ya va llegando al final de la partida pierde mucha importancia las habilidades de esta leyenda y deja de ser una leyenda tan digamos viable para utilizar eso sí quiero decir y es que esta leyenda creo que está entre mi top 5 leyendo favoritas ahorita de esta temporada eso sí no está ni entre la primera ni la segunda ni la tercera estaría en número quinto porque porque hay otras mejores opciones como great y muchos me van a decir este que somos hay como japonés y su definitiva si le jugué a cada rato ese es otro problema que con loba pasa lo mismo también lo vieron el vídeo ustedes de seguro porque seguro lo coloque ahí donde se me digamos bugea la táctica de esta leyenda la habilidad principal se me bugea así que bueno esta leyenda también tiene ese problema y bueno eso lo que quiero decir y es que esta leyenda estaría en mi top 5 pero no no estaría entre las más viables para mí es una leyenda que vale la pena si no las utilizado pues bueno te recomiendo que la utilices pero no es la mejor leyenda de esta temporada pero está leyendo no es como un fake que cuando salió facebook bueno todos decían que estaba rota esto y lo otro esta leyenda no se siente que esté rota porque porque es una leyenda que está equilibrada y bueno eso lo que quiero decir esta leyenda está muy equilibrada pero no es mi leyenda favorita estaría en el top 5 pero no está tan mala pero bueno gente déjenme en los comentarios su opinión creen que esta leyenda vale la pena creen que esta leyenda no vale la pena y si lo creen pues déjenme en los comentarios porque creen eso pero bueno mi nombre es el de texamurai adiós